18 de abril de 2099, treinta días después de mi despertar. Querida Ana, gustaría empezar diciendo que algún día leerás esta carta. Pero no será así. Hoy me han dicho que ya puedo salir. Me hubiese gustado tanto conocerte. Este no es mi tiempo. Esta ya no soy yo. Solo recuerdos en un cuerpo animado. ¿Qué pasa? Hace poco me dejaron ver tus fotos Debiste ser feliz Incluso anciana fuiste bella Me han dado mi osito Desde pequeña lo guardé para ti Y tú lo has guardado para mí Si solo hubiese vivido para darte un beso Para tenerte en mis brazos una vez No quiero esta vida Pero no me atrevo a dejarla No me atrevo a dejar que tu recuerdo se pierda en el tiempo Viviré para salvar lo que queda de ti Mi recuerdo El de una madre que ni siquiera te conoció Tu padre te puso mi nombre No sabes cuánto me duele no haberte vivido No me atrevo a dejarla 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 No me atrevo a dejarla